3 y más es un lugar para explorar y conocer tres artes en un solo lugar. Ubicado en el barrio La Estrella, calle 61A24A28, es un espacio acogedor y privado, donde lo primero que resalta la vista es un maravilloso café. Aquí los aromas del grano colombiano se mezclan con el sutil olor de la madera. ¿El por qué? Es muy sencillo. Tentempié Café es un exclusivo lugar para compartir en parejas, amigos y reunirse en un establecimiento que se ha convertido en el hogar de muchos artistas, historiadores y turistas. Aquí se disfruta de excelentes recetas, emparedados, crepes, bebidas calientes y granizados que contrastan con una hermosa galería de arte. Se trata de la empresa De Palo, quienes exhiben espectaculares objetos en madera, piezas exclusivas que se unen a Freddy Cardona, servicio de corte láser y publicidad para crear diseños de primera con artículos personalizados y grabados especiales para todo tipo de eventos o recordatorios. Si usted visita a Manizales o reside en esta maravillosa ciudad, disfruta de un espacio poco convencional y un servicio especial donde todos somos amigos, expertos en cultura, turismo, de tradiciones e innovaciones. Aquí podrá gozar de gastronomía, artesanías en madera, donde la imaginación seduce con cada objeto y donde podrá tener asesoría publicitaria y exclusivos diseños. Tres y más. Café, arte y publicidad. Secretos de un verdadero ron de altura. Aguas manantiales. Ron viejo de caldas es producido con aguas totalmente puras que brotan de nuestros propios bosques. Cada botella contiene este legado del maestro Padilla, creador de nuestra fórmula, para que disfrutes un verdadero ron de altura con condiciones únicas en el mundo. Ron viejo de caldas. El ron de los que saben. Prohíbes el expedio de bebidas embragantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Estás viendo tu canal.